Citaré, las veces que sea necesario el gerente de Avante, Diego Guerra, hasta que se dé claridad de cómo y de qué manera se están invirtiendo los recursos del Estado asignados al plan de movilidad, dijo el concejal Erick Velasco. Nosotros seguiremos insistiendo que la administración en cabeza del doctor Diego Guerra ha sido bastante negativa en el cumplimiento de las metas que él, junto a la administración, se propusieron cumplir en este cuatrenio. Ya vamos dos años y cuatro meses y la verdad, el balance, el cumplimiento de esas metas es negativo. Y lo peor aún, que finalizando este cuatrenio vamos a terminar con más del 50% de esas metas incumplidas. Eso quiere decir que se ha aportado bastante en los recursos del municipio, pero se ha cumplido muy poco en la ejecución. Y esto tiene una responsabilidad grande sobre el gerente, desde luego sobre la administración municipal que eligió al gerente, al doctor Diego Guerra, como el responsable de este principal proyecto de la ciudadanía. Lo que más preocupa, según el cabildante, es el silencio administrativo y que no se haya abierto una investigación con la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación. Todos sabemos que las contralorías, que son fundamentalmente quienes hacen el control fiscal, tienen también sus limitantes. El control que hace la contraloría para el caso específico de la calle 17 tiene que hacerse de manera posterior. Es decir, las auditorías para las obras del año 2018 tendrán que hacerse en el año 2019 son, digamos, selectivas. Y nosotros, este tema de los debates que hemos adelantado, vamos a compulsar copias seguramente. Y así lo hemos ya anunciado desde el Consejo Municipal a la Contraloría Municipal y, bueno, a todos los entes de control, Procuraduría también, porque consideramos las cosas no van bien.